Muy buenos días, soy Don Ceferino, el párroco. ¿Qué tal está? Pues bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues ante todo me encanta escuchar esta voz hermana tan maravillosa que tienes por la mañana. Muchas gracias. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bien, sí, con los problemas normales de la vida, pero bueno, estamos bien. Bueno, eso es lo más importante, que tengamos esta actitud de ver las cosas un poco positivas. Porque no estamos viviendo muy buenos momentos, es verdad. Pues no, mire, yo tengo una hija que acaba de terminar ahora protésico-dental y ayer tenía una angustia tremenda, porque ella se pensaba que se iba a colocar enseguida y ve que la cosa está muy difícil. Y está difícil. Y bueno, ahí estamos. Bueno, lo más importante es que vamos a ver ahora con este resultado político que hemos tenido de las elecciones si se hace algo nuevo. A ver si ayudan un poco a la juventud. A ver si ayudan a la juventud y a ver si digamos, no sé, porque es que hemos estamos, estamos. Verdaderamente, es decir, que yo tengo un estrés terrible con esto de la política, porque acabamos de votar y tenemos que votar ahora, otra vez. Claro, claro, es verdad. Y claro, y a mí me crea una ansiedad terrible, porque digo, bueno, a ver si es verdad que ya por lo menos empezamos a encontrar un camino hacia el Señor un poco más amable. Por lo demás, todo bien, ¿no? Ojalá, pues sí. Por lo demás, gracias. Estamos comiendo bien, tenemos hambre. Sí. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Sí, tenemos salud, que es lo principal. Eso es lo más importante. Yo siempre lo digo en mis misas, siempre lo digo. Digo, hay que comer, hay que comer. Porque los apóstoles, los apóstoles, en esa cena tan maravillosa que tuvieron, madre mía, vaya cena que se pegaron, ¿eh? ¿Qué cena se pegaron? Yo siempre lo cuento en el fascículo 67 de la Biblia, cuando yo lo leo, que decían, dice, si es que no les dio tiempo ni a tomar postre porque estaban hinchados de tanto cordero y de tanta comida buena. Sí, 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 sí. Por lo demás, bien, ¿estamos haciendo oraciones? Sí, 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 por supuesto. Vamos a rezar un Padre Nuestro y limpiamos un poquito los pecados, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, Padre Nuestro, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y de nuestros reinos, y de tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname estas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María y el aire de gracia. Dios te salve María y el aire de gracia. Santa María, Madre de Dios, gracias por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Me encanta como rezas, me encanta la felicidad que me transmites y me encanta, me encanta de verdad tener este encuentro con vosotros. Vamos a, seguramente que te va a hacer mucha ilusión cuando cantemos esta canción que seguro que la has cantado muchísimo. Ayer estaba hablando con una hermana maravillosa, María Carmen, que me ayuda mucho en misa, y me dice, Ay padre, pero si es que cada vez que pone usted esta canción Es que me entran ganas de llorar y todo El alabaré, que bonita Vamos a cantar el alabaré Vamos a cantar un poquito el alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré A mi señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré A mi señor Mira que eres Buena cristiana Cantas conmigo el alabaré Me encanta hablar contigo Me encanta el teléfono Me encanta que tengamos esta ilusión Vamos, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré A mi señor Te dejo hermana querida y que tengas un feliz día Para confesar se puede ir los sábados Que siguen confesando Sí, 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 por supuesto Y lo que haga falta Lo que haga falta Es tu casa Es tu casa Es tu casa Sí, sí, sí Que tengas buen día Igualmente Adiós, querida hermana Adiós, adiós Gracias por ser tan amable Gracias por todo Gracias, muchas gracias Feliz día Adiós Se ha equivocado usted Vamos a ver Vamos a ver Llamo desde Brasil Es un brasilero Se ha equivocado usted Estoy llamando a España Está llamando usted a España Pero es un taller de mecánica Vamos a ver una cosa He hablado con... Está José Sí, pero no... Yo no soy con el que usted quiere hablar Vamos a ver una cosa Tú has estado en Salvador de Bahía Que estuviste... Yo soy el bailarino Que trabaja en la discoteca Que no, que no Que yo no me he salido de España Pero vamos a ver una cosa Yo he hablado contigo ayer Tú eres... No, conmigo no se ha hablado ayer Pero si anoche estuvimos hablando Conmigo no Claro que me dijiste Que tenías papeles preparados y todo Que no, que no Que se ha equivocado usted Vuelve a llamar a un marque bien Que no, que no ha marcado bien usted Que no, no estoy equivocado Si te conozco la voz Que no, que no Pero vamos a ver Tú has estado en Salvador de Bahía Que viene salido de España, muchacho No entiendo bien Sí Cariño Cariño, que cariño Ni que ha hecho cuarto Ah, pues escucha una cosa Dile a José que se ponga Soy de Pablo, brasileño Pero que José José está novio conmigo, tío No entiendo ¿Cómo que no entiende? ¿Tú quién eres? Pues su novio de José Ah, que estás de cachondeo Oye, soy Pablo, cariño El brasileño que conoció José ¿Qué tal está ella? No, que no me ha dicho nada A mí que conoces ningún brasileño Pues ha estado conmigo aquí en Salvador de Bahía ¿En Salvador de dónde? Salvador de Bahía Oye, José ¿Tú cuándo has estado en Salvador de Bahía? ¿Eh? Anoche, anoche estoy hablando con él No te puedes imaginar Qué nombre más maravilloso que tienes a tu lado ¿Ah? ¿Sí? Es tan cariñoso, tan gustoso Tiene un culo tan bonito Espera, 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 espera Que tú estás de cachondeo, ¿verdad? Que no, que no, que escuche una cosa Escuche Sí Tú estás con José Sí Es maravilloso, ¿verdad? Sí, espérate, que te lo paso Pásame un momento Pero... Espera, espera un momento Que es que no... No le veo ahora mismo Escuche una cosa ¿Tú quieres amigo de él? Sí Pues es cariñoso, gustoso y maravilloso, ¿verdad? A ti te gusta la mandioca también, ¿verdad? Claro Qué lindo que es Tienes una voz maravillosa, lo sabes No te puedes imaginar Cómo le gusta que le rasque la espalda Que es la mierda de Pablo Y que si me gusta la mandioca Oye Escuche una cosa ¿Sí? José Pero que estás equivocado Que estás equivocado Cariño, escuche una cosa ¿Quién es este hombre tan simpático que se ha puesto? Pues es todo amiguete mío Pero escuche una cosa Pero parece un hombre simpaticísimo, ¿eh? Eh, pues sí Ay, cómo me gustaría conocerle también para verle Sí Escuche una cosa Quiero que te prepares Que te voy a ir allí a poner algo especial De Brasil para ti Venga, sí, aquí te espero ¿Sabe lo que te voy a llevar? ¿El qué? Algo que te va a encantar cuando lo veas Ah, sí, ¿el qué? Te voy a poner una banderilla Una banderita Escucha Oye, que tengo muchas páginas No tengo tiempo de estar Vale Escucha, pásame con tu amigo otra vez Dígame Cariño ¿Cómo cariño? Escuche que soy Pablo, mi vida ¿Qué tal estás, mi vida? ¿Pero qué Pablo? Soy no, Pablo, Pablo El brasileño en mi vida Que conociste aquí en Salvador de Bahía Mi vida, que te quiero Y que te amo Me parece que te estás equivocando Oye, está hablando con José Que estaba con otro hombre Que te estás equivocando de teléfono Cariño, cómo me gusta Oye, oye, oye Te estoy diciendo que te has equivocado de teléfono Cariño, que es Te estoy diciendo que te has equivocado de teléfono Y se ha acabado Pero que llamo desde Salvador de Bahía, mi vida Que no me importa desde donde llames De Salvador de Bahía o de donde llames Este teléfono no es Pero ya, dile a José que se ponga Que aquí no hay ningún José Que es mi novio Hola ¿Qué tal estáis? Soy Jonathan Y aquí estoy para despertar este país maravilloso Aquí en Atrévete, en cadena dial Oh, qué guapo estoy Es increíble, viene así un poquito la primavera Y me veo como más, no sé Como más elegante, más guapo Más atractivo y con poca ropa Vamos a ver Si despertamos a la gente de Murcia Oh, tía, guapo Tomadigo Ya está Esto es lo que vamos a hacer Y soy Vuestro Despertador de Atrévete Jonathan A por ello A despertar A gente de Murcia Hola, buenos días Hola, ¿qué tal estás? Hola, buenos días Buenos días ¿Estamos llamando a Murcia? Sí Hola, soy Jonathan Del programa Atrévete de Cadena Dial ¿Cómo estás, bonita? Hola, buenos días ¿Eres auténtica murciana? Sí, claro Ay, me encanta ¿Sabes lo que me gustan? Los motes estos que ponéis cuando habláis Ajo pico, no sé qué ¿Tú me puedes decir? Sí, acho pijo Acho pijo, copón Eso lo decimos mucho por aquí ¿Qué más cositas decís? ¿Qué más cositas decís? Pues sagalicos, sagalica ¿Eso qué significa? Es chico, chica Ah, chico, chica Dime más cositas Que me encanta Como lo estás diciendo Es que estoy en el trabajo No pasa nada No, no, es que no sé Parece ser que tu voz Me, no sé Me está gustando Aunque a mí Particularmente ya sabes Que me gusta todo Soy un narcisista Que tengas un feliz día Tírame un beso Tírame un beso Mira, te lo voy a tirar yo Venga, sí, tíremelo tú ¡Ah! ¡Hala, venga! ¡Hasta la campanilla! ¡Adiós, un besico! Venga, hasta luego ¡Chao, bonita! ¡Chao! ¡Qué subidón, qué subidón! ¡Qué calor, emulsión! ¡Oh, qué cantaba! Yo creo que me ha gustado, ¿no? Yo creo que sé, ¿no? ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué tal estás? Muy bien Soy Jonathan Del programa TVT de Cadena Dial Soy un despertador personal Y simplemente te llamo para decirte Que tengas un feliz día Ah, muchas gracias ¿Qué tal estás? Muy bien ¿Eres murciana? Sí, sí Me encanta vuestra tierra ¡Ay, qué bonita! Además, estáis todas guapísimas, ¿eh? No sé qué pasa Claro, claro, claro ¿Será el sol? ¿Será el sol o qué? Sí, sí, las murcianas que somos muy guapas Y las verduricas, ¿verdad? Claro que sí Las verduricas, ¿cómo mantienen esos cuerpos tan esbertos? Y ¡oh, me encanta, eh! Sí, sí, sí ¡Oh, como me gusta! Creo que eres muy lanzada, ¿eh? Me encanta Sí, sí Escucha, ¿qué me enamoraría a mí de Murcia? Dime cositas bonitas que tengáis en vuestra tierra Pues nuestras verduras, nuestro sol, el mar que tenemos tan bonito y tan cerca Es verdad, la manga, qué bonita está la manga y todas las playas que tenéis, ¿eh? Sí, sí, y la mujer murciana La mujer murciana es especial, ¿verdad? Claro que sí Es muy mimosa, ¿verdad? Sí, 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 sí ¿Sabes decirme cositas así un poquito de amor, no? De amor, más o menos cositas así No, no Decís copón, decís hostia pijo ¿Qué más cositas decís? ¿Qué más cositas? Uy, muchas cosas más ¿Me puedes decir así alguna cosita cariñosa que sea simpática con vuestro deje murciano? Hola, cariñín Me gusta, cariñín, me gusta Sí, sí ¿Qué le decís al oído, verdad? Por supuesto Qué rico, como me está gustando tu conversación, señor, Natan, ya lo sabes Pues me tienes aquí en Atrévete en Cadena Dial Venga Bueno, cariño, que tengas un feliz día Un abrazo Gracias por ser tan amable Hasta luego, hasta luego ¡Viva Murcián! Hostia, copón, pijo Y ya está Y ya está Hasta otro día Soy Soy Jonathan Copón Copón Comón Manel Fuentes Amanel Fuentes ¡Atrévete!